No, mucho guay no daría una quedarme. Ahí está el niño. Venga, va. Yo quiero que la intento meter hasta el fondo. Venga, Eva. Venga, va. Qué buena. Qué bien. Dime cuando estés que salto. Que cuando estés seguro. Yo estoy seguro. Vale, pues digo, lo voy a pasar por debajo. Venga, va. Ya está, ya lo tienes. Qué animal. Ay, me contigo que dará mejor porque Juan lo hace, es más largo y no sé, le veré como tan recogido. No, el paso, ¿sabes? Cuando estés en el salón, ¿no? Porque Juan no pone el pie aquí, o si, está con dos de talón. No, no. Bien.